Somos muy respetuosos de la Iglesia católica y de todas las iglesias, y la verdad es muy buena la relación con todas las iglesias y excepcional la relación con el Papa Francisco. Es el mejor Papa que ha tenido la Iglesia católica en mucho tiempo y sin duda el mejor Papa para con nosotros los mexicanos en circunstancias de transformación. Eso, porque el Papa que ejercía en la época de la independencia, pues condenó a los insurgentes independentistas, del Papa que estaba en funciones durante el movimiento de reforma, excomulgó a los liberales y el Papa Pío IX o X, que estaba en funciones cuando la Revolución reconoció a Huerta y no se pronunció en contra del asesinato.